¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias de este modo hoy son sobre Alilisla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si suscribieran a mi canal y le dieran me gustó mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un revelador y emotivo emulsio, el encantador actor Lili Brahim Jehan ha compartido su alegría con el mundo al afirmar que su mayor deseo se ha hecho realidad. Durante una entrevista exclusiva, el acto no solo expresó su gratitud por un premio reciente, sino que también dejó entrever una posible reconciliación con la talentosa actriz Latour Goglo con quien ha compartido la pantalla y rumores de romance en el pasado. La noticia surgió cuando Lili Brahim Jehan fue abordado por los medios después de recibir un precioso premio en la gala de premios más reciente. Con una sonrisa radiente y la chispa de la felicidad en sus ojos, el actor compartió su emoción con los periodistas presentes. Estoy increíblemente agradecido por este premio, pero lo más emocionante es que mi mayor deseo, algo que en el lodo profundamente finalmente se ha cumplido, reveló Lili Brahim Jehan sin proporcionar detalles específicos. A medida que los periodistas indigaban sobre la naturaleza de su mayor deseo, Lili Brahim Jehan eligió sus palabras cuidadosamente, dando a entender que se refería a su relación con la talentosa actriz Latour Goglo. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuidense mucho y adiós.